La Fiesta de la Epifanía La manifestación que desde la humilde cuna de Belén Jesús hace al mundo entero La representación está en la tradición de los Reyes Magos Que son representantes de las tres grandes regiones O razas que en aquel momento eran conocidas como universal Es entonces el universo ante Jesús El Evangelio de hoy nos narra bellamente Del Evangelio de San Mateo capítulo segundo De los versículos uno a doce Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea En tiempos del rey Herodes Unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país Y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías Ellos le contestaron En Belén de Judea Porque así lo ha escrito el profeta Y tú Belén, tierra de Judá No eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá Pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel Entonces Herodes llamó en secreto a los magos Para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella Y los mandó a Belén diciéndoles Vayan y averigüen cuidadosamente que hay del niño Y cuando lo encuentren avísenme para ir yo también a adorarlo Ellos después de oír al rey se pusieron en camino Y de pronto la estrella que habían visto salir Comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre Y cayendo de rodillas lo adoraron Después, abriendo sus cofres Le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra Y habiendo recibido en sueños un oráculo Para que no volvieran a Herodes Se retiraron a su tierra por otro camino Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En este tiempo Hemos visto como en Belén Se ha tenido La adoración Naturalmente De María y José Embelesados con el niño Los pastorcitos Tan sencillos Representación nuestra Que tampoco tenemos ni títulos Ni santidad Ni tenemos méritos suficientes Y sin embargo el Señor Se ha revelado a nosotros Nos ha llamado Y como los pastorcitos También hemos venido a adorarle Y también los ángeles Que cantaron en la cuna de Belén Gloria a Dios Y paz a los hombres De buena voluntad También Los animales de la tierra Que adoran al niño En la pequeña cuna de Belén Pero hoy Esta fiesta de la epifanía Nos trae ya como un culmen De esa revelación de Dios A todos los pueblos Representados En los tres reyes magos Así llamados Que venidos de diferentes partes Guiados por la estrella Vienen a los pies de Jesús No solamente le adoran Le entregan donación Le entregan reconocimiento A su realeza A su valor Hoy es un día entonces En primer lugar Para que oremos Para que Jesús Sea conocido Por todos los pueblos De la tierra Hoy es un día Eminentemente Misionero Porque es nuestro llamado Para que como los reyes magos Nosotros Oremos Para que todos los pueblos De la tierra Y todas las razas Todos nos postremos Nos postremos Ante el Señor Ante el Señor Para que Él Para que Él reciba La presencia Y de entrega Y de entrega Señor Jesús Al sitio Al sitio Y de entrega Por el Señor El Señor Y de entrega El Señor Gracias.